Cuando nos conocimos tú me dijiste que tu cariño a nadie jamás le diste Pero sé que es mentira, pero sé que es mentira porque cuando te beso tú no suspiras Cuando nos conocimos tú me dijiste que tu cariño a nadie jamás le diste Pero sé que es mentira, pero sé que es mentira porque cuando te beso tú no suspiras Tú podrás engañarme con tus palabras Tú podrás engañarme más de una vez Pero cuando te beso tú no me engañarás Porque sé que recuerdas otro querer Cuando nos conocimos tú me dijiste Que tu cariño a nadie jamás le diste Pero sé que es mentira, pero sé que es mentira porque cuando te beso tú no suspiras Tú podrás engañarme con tus palabras Tú podrás engañarme más de una vez Pero cuando te beso tú no suspiras Pero cuando te beso tú no suspiras Pero cuando te beso tú no me engañarás Pero cuando te beso tú no suspiras Pero cuando te beso tú no suspiras Pero cuando te beso tú no suspiras Tú podrás engañarme con tus palabras